Siempre llego tarde pero seguro Que nunca careta voy a estar Que nunca careta voy a estar Recién cuando tenga una locura más o menos arranco y voy para allá Recién cuando tenga una locura más o menos arranco y subo a cantar Y empiezo a gritar, y empiezo a bailar, y empiezo a gritar, y empiezo a bailar Arriba la vagancia que tiene mala fama, que anda en el mambo del rey y la sustancia Salvemos todos los que somos re locos y que los caretas Se vayan para atrás, se vayan para atrás Que ya empiezo a gritar la vagancia de verdad Que ya empiezo a gritar la vagancia de verdad Siempre llego tarde pero seguro Que nunca careta voy a estar Que nunca careta voy a estar Recién cuando tenga una locura más o menos arranco y voy para allá Recién cuando tenga una locura más o menos arranco y subo a cantar Y empiezo a gritar, y empiezo a bailar, y empiezo a gritar, y empiezo a bailar Arriba la vagancia que tiene mala fama, que anda en el mambo del rey y la sustancia Salvemos todos los que somos re locos y que los caretas Se vayan para atrás, se vayan para atrás Que ya empiezo a gritar la vagancia de verdad Que ya empiezo a gritar la vagancia de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!